Hola, ¿Qué tal? Estamos aquí en Congreso Comunica, y hoy se encuentra con nosotros el diputado Humberto Aldana, presidente de la Jugo Copo. Diputado, ¿Cómo está? Muy bien, Mayela, gracias, ¿Y tú? Muy bien, diputado, platíquenos, diputado, próximamente viene el séptimo congreso juvenil, ¿De qué se trata este congreso? Bueno, pues, se trata de hacer una convocatoria amplia a jóvenes, hombres y mujeres, que deseen participar, sobre todo estudiantes, que deseen participar activamente en los temas que interesan a la población, en los temas que les interesan a ellos mismos como estudiantes, como activistas de cualquier tema importante para la sociedad, y pues muy contentos por la convocatoria y muy contentos por la respuesta. Oiga, diputados, ¿Se están formando nuevas generaciones de políticos? ¿Se están con este tipo de congresos? ¿Cuál es la intención? La intención es que participen, porque finalmente el gobierno, la legislatura, el poder judicial, todos estos temas públicos, tienen que ver con las decisiones que se toman y que afectan directamente a la población, que si se mantiene sin participar, pues simplemente recibe los efectos sin conocimiento previo de lo que pasa. Entonces, para nosotros es importante que cada vez más gente, o sea, la participación ciudadana sea la base de toda la toma de decisiones a final de cuentas que las autoridades públicas hacemos. ¿Cómo se conforma el Congreso Juvenil? Se hace una convocatoria, nosotros la publicamos hace unas semanas, se hace una convocatoria, se delimitan las edades, se establecen los criterios tanto de participación como de calificación, y lo que nosotros hicimos en lo particular fue darnos a la tarea de visitar escuelas, universidades, escuelas de profesionistas, de profesionales técnicos, bachilleratos, etcétera, etcétera, para que hubiera un conocimiento de primera mano, porque de repente pues ver una cartulina, ver un spot en internet o una publicación en internet o en Facebook no es lo mismo que si escuchan de qué se trata, y despertamos mucho interés en ese sentido, agradecemos a las instituciones públicas que dieron acceso a nuestro personal, la secretaria general del 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 Congreso, la coordinación de la zona norte, que visitaron la escuela por escuela, tuvieron puertas abiertas para poder platicar con los alumnos y decirles de primera mano la importancia de esta participación. Diputados, se inscribieron setenta y un personas, de los cuales treinta y ocho fueron hombres, treinta y tres fueron mujeres, de estas setenta y un personas se seleccionaron veintiséis, quedaron diecisiete mujeres y nueve hombres. ¿Cuál será la dinámica? Bueno, primero que nada, nunca había habido una inscripción tan copiosa, también debo decir que el método de participación fue abierto, no se manejó ningún tipo de selectividad, más que una exclusión, quisiera aclararlo aprovechando el espacio, de servidores públicos de primera y segunda línea, porque había habido en el pasado una manipulación de esos espacios que nosotros quisimos anular, se aceptó una impugnación que hubo de una persona que es familiar de una persona que trabaja aquí en el Congreso, y se dejó sin efecto ya esa sentencia porque creemos que fue justo su reclamo. Sin embargo, se trataba de evitar que hubiera una manipulación o una suerte de influencia. Claro. De otro, de otro nivel, y pues los temas se distribuyeron de manera de manera total entre los veintiséis y las veintiséis, o sea, quienes componen veintiséis curules de participación, y este pues con toda la con toda la preparación que ellos van a tener para desarrollar sus temas, esperamos tener un congreso histórico, nunca había habido tanto interés en en la ciudad, ni en los jóvenes, por esta participación. Pues muchas gracias, diputado, y pues el próximo veintisiete de septiembre tendremos aquí el séptimo congreso juvenil. Esto es Congreso Comunica.